Henry Barano ahí va y se para exactamente donde estaba Robinson o sea, si en algún momento digo algo que ustedes no aprecien, nos devolvemos porque si hay que dejarlo en el carro ahí está Henry Barano parado exactamente donde estaba parado y Robinson que es el que nosotros marca la banda vean donde está Robinson saliendo a la parte de Biden continúe un poco más, Mario ahí, pare para atrás un poquito vean a Robinson que ni siquiera va a reclamarle a Henry Barano se toma la cabeza, dele camino a Mario y se va ¿verdad? ahí se vuelve a repetir la jugada lógicamente ahí es difícil porque está por el costado pare ahí un momento vean la posición de José Chano está encorvado ve lo que caiga Mario y va un pie hacia adelante porque está desestabilizado vamos a dejar ahí que corran esas son las tomas que se presentaron originalmente en el domingo ahora vienen estas tomas que son las que encontramos ok vamos a verla la viene dos veces vean donde está Osvaldo Luna un poco para atrás Mario ahí o sea lo que quiero es que todo lo que dije ahí lo voy a mostrar con el video Osvaldo Luna está intacto ahí no se mueve porque él escucha el silbato o sea está claro de que no hay no hay, no tiene por qué correr porque la jugada está validada antes de que ingrese sigamos deténganlo ahí vean el brazo de Robinson el derecho en la parte de José Chano sí